¡Hip Hop Man! ¡Lucha Hip Hop Man! ¡Dale like a los videos para que esto llegue a mucha más gente! ¡Me ayuden a crecer con el canal! Y la consigna va a ser la siguiente Voy a subir la primera lucha que tuve como profesional No era Hip Hop Man, hacía otro personaje mascarado Pero ustedes deciden si el próximo video subimos el debut como luchador profesional de Hip Hop Man Así que lo ponen ahí en los comentarios Y muchas gracias, espero que disfruten del siguiente video de los saludos de los Sex 100% Lucha Hola, mi nombre es Valera Ruiz, la azafata del mal Y les mando un beso enorme a todos los fanáticos de 100% Lucha Hola amigos, aquí Moniquita, la muñequita bonita Espero que la estén pasando muy pero muy bien en casa Les mando un beso muy grande a todos los fans de 100% Lucha Y a los seguidores del canal de Youtube de Hip Hop ¡Chau! Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están todos? Soy Musambetuito y estoy mandando un saludo a todos los fans de Lucha Libre Canal de Youtube de Hip Hop Man Los manda un saludo para todos Bueno, pronto pronto novedades de algo de Lucha Libre Argentina Todos los saludos a los fans Gracias por su apoyo, como siempre que están apoyándonos con toda la cosa Bueno, gracias, gracias Hip, gracias a todos los fans Un abrazo grande, saludos ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les habla el pibe alfajor más conocido en México Como el Justin Bieber de la Lucha Libre Por haber formado parte de Los Sencillitos Quiero mandarle un gran saludo a todos los seguidores de mi gran amigo Hip Hop Man De su canal de Youtube Lucha Libre Hip Hop Man La verdad que mandarle también un saludo a Dani a Hip Hop Lo que es mi carrera de Lucha, él ha sido muy importante Ya que gracias a él he llegado al 100% Lucha, he llegado a México Muchos proyectos que hemos hecho juntos Es una persona que la verdad que quiero mucho Así que bueno, les quiero mandar un gran saludo a todos No se olviden de seguir visitando este gran canal Que tiene contenido inédito de giras De 100% Lucha, de otros programas Muchas cosas que tienen para compartir con ustedes Hip Hop Man Y también invitarlos a que visiten mi canal de Youtube Llamado Zona de Lucha Argentina Que es un proyecto propio junto con otro amigo Llamado Clayton Castillo, otro luchador Que también fue parte de Los Sencillitos Es un proyecto de una serie de Lucha Libre Argentina Que van a poder ver muy pronto Cuando pase toda esta pandemia Van a poder ver muy pronto La primera serie de Lucha Libre Argentina Donde participan muchos luchadores de 100% Lucha también La gran mayoría Así que no se lo pierdan Acuérdense de seguir el canal de Hip Hop Man Y el canal de Zona de Lucha Argentina Un gran saludo de su amigo El Pilo Alfaro